Largaron en la primera carrera Trata de hacer la delantera al 2, clear, estira cuerpo y medio de ventaja Ahora sigue el 1, American Glory, a la cabeza el 3, Eta Rubia A 2, cuerpos por fuera del 7, Missing Music, cuerpo y medio adentro del 4 Ultra Secreta, a la cabeza corre por fuera del número 6, Wewe Al pescuezo el 8, Alcalemia, 3 cuerpos adentro del número 5 Espiritual en los últimos 820, adelante corre el 2, clear, cuerpo y medio de ventaja La sigue el 7, Missing Music, 3 cuartos, 2 cuerpos por dentro Eta Rubia, a la cabeza, Wewe, al pescuezo corre Ultra Secreta, a la cabeza adentro del número 1, American Glory En los últimos 550, adelante el 7, Missing Music, 2 cuerpos y cuarto La sigue clear, tercera por fuera, viene corriendo el 4, Ultra Secreta Está abierta, está ubicada el 6, Wewe, quinta ubicación para el número 8 Alcalemia, las de la primera, ya están en la recta final, el 7 Missing Music, adelante, corre con 4 cuerpos y medio, la sigue por fuera Ultra Secreta, a los 80 metros, el 7 Missing Music, 13 cuerpos de ventaja en los últimos 40 metros, el 7 Missing Music gana la primera, y cruzaron el disco Y cinc, 13 cuerpos de ventaja en los últimos 150 metros Entonces, también nos vemos en el massive Elaturamento, el Marinesa y un equipo control Pero esta encreSt sink, realmente le da, ya están en la recta final Gracias por ver el video